Televida, el canal católico de la familia te invita a sintonizarnos para que puedas vivir paso a paso esta semana mayor, la semana santa, con los actos litúrgicos oficiales desde la Catedral Primada de América y también reportando desde cada una de nuestras parroquias, los viacrucis, los retiros, tenemos una rica programación para que todos ustedes en familia puedan vivir esta semana mayor.